Y es muy importante que además empecemos a darle más visibilidad con vosotros, con los jóvenes, con las chicas y con los chicos que estáis formándoos en estas nuevas profesiones del futuro. En estos conocimientos tan necesarios porque por la calidad de vida que tenemos, por el envejecimiento que tenemos de la población, cada vez es más necesario atender a las personas que tienen algún tipo de dependencia y sobre todo que vivan, como ha dicho el director general del Ministerio, que vivan en una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y en la que puedan integrarse plenamente. Cuando nosotros trabajamos con esos colectivos y asociaciones que van a estar presentes en la feria, nos piden sobre todo eso, que haya integración en el mundo social y laboral, que tengan la oportunidad de encontrar un empleo, de vivir la cultura, el turismo, el deporte, que no haya límites, poder compaginar la formación con la visibilidad de esas personas y tenerlas siempre presentes a la hora de vuestros estudios y a la hora de poner en marcha vuestro trabajo es algo que os marca la diferencia, aunque os complique un poco la vida. Porque seguro que no es fácil seguir incorporando actividades de este tipo a la actividad propia del Instituto. Por eso, desde el equipo de gobierno en el Ayuntamiento, nos hemos querido dejar de estar presentes para respaldaros, para animaros a que sigáis en esa dirección, para mostrar nuestro reconocimiento y para que sigáis teniéndonos muy cerca, que en estos tiempos lo más importante es tocarnos, abrazarnos, sentirnos, sentir el respaldo y que a vosotros, que os veo muy entusiasmados esta mañana, a que sea prontito, que seáis conocedores y conscientes de la importancia que va a tener vuestra formación y vuestro trabajo para las personas que necesitan nuestra ayuda. Una ciudad puntera en formación profesional, el IES Mediterráneo especialmente, es para nosotros hoy en día un centro de referencia en cuanto a la formación profesional, digamos, ciclo de grado medio y grado superior, y también especialmente porque es un centro que desde hace cinco años, ¿no, directora? acoge estos ciclos recientes de formativos profesionales para alumnos con alguna discapacidad. Una demanda existente en la sociedad para formar a alumnos con alguna discapacidad, más allá de lo que sería su tránsito normal en la enseñanza ordinaria, y creemos que es una respuesta que nos obliga a esa inclusión y a la que debe ser una realidad en nuestros centros escolares y en nuestra sociedad lo más pronto posible. En este camino hostil estamos contando con profesionales como lo que vais a ser vosotras, que habéis allanado la senda para facilitar nuestra comunicación con el mundo, para ser agentes de nuestra inclusión y ser apoyos de nuestra economía. Es una feria por y para vosotros, para darnos a conocer y, sobre todo, dar a conocer ese perfil que tenemos todos en nuestras familias, ese perfil social que aporta mucho a las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, pues bueno, esta feria ha sido posible gracias a vuestro esfuerzo, a vuestra colaboración, a vuestro trabajo, y la verdad que tenemos un alumnado que es excepcional, que son muy trabajadores y que cada día se van superando, con lo cual es un orgullo también teneros aquí en esta feria con nosotras. Nuestro centro se ha caracterizado siempre por la solidaridad, por el talante colaborador con las personas más necesitadas y también por ser un centro que tiene cabida para todo tipo de alumnado, los que más, los que menos, todos tienen aquí cabida en el IES Mediterráneo. ¡Gracias!